1. Jabón casero en el cortijo de la calera, que no se me mate 1. Jabón casero en el cortijo de la calera, que no se me mate 1. Primero de todo, guantes, mascarilla y gafas porque hoy hace sol 2. También serviría unas gafas protectoras de científico loco La receta lleva 5 litros de agua, 1 kilo de sosa cáustica, 5 litros de jabón usado Vamos a hacer jabón entre las dos, con un taladro Dicen que lo suyo es un palo de madera Hemos visto en internet que también funciona la turmix, pero paso de cargármela porque luego no tengo alioli Probaremos el taladro con un pastador Hemos conseguido bajar la temperatura de la sosa y el agua Vamos a proceder a añadir aceite filtrado Si parece remover de aquí, si estoy removeriendo que al mismo que tiene Hemos conseguido número 5 litros de agua, pero gracias a mí de la violencia Comparar un plato j agree con un palo de madera Gracias por ver el video.